El día de hoy vamos a sembrar betabeles, estamos en la segunda semana de enero 2021 y vamos a ver qué tal nos va este año. Aquí estoy un poquito preocupada porque en este lugar donde estamos ahorita no da el sol, pero igual voy a intentarlo. Esos son los betabeles que voy a sembrar y los corté, el año pasado corté ese paquete, es que no recuerdo cómo se llaman, pero ahorita los vamos a sembrar, a ver qué tal nos va. Bueno y estas son las semillas que voy a usar, voy a poner semillas extra por si no nacen todas, tener suficientes plantas. Y aquí solamente voy a poner las semillas con mi mano. Voy a poner de dos semillas. Aquí en algunos se me está yendo de más semillas, pero si nacen las dos o tres plantas, de las semillas que estoy poniendo, igual podemos arrancar unas o cortar unas después o trasplantarlas y tenemos suerte y todas nacen. Bueno y ya están listas nuestras semillas, ahora vamos a esperar a ver si nacen, espero que les haya gustado este video y hasta la próxima. ¡Gracias!